Seguimos con algo de Mario Benedetti y Alberto Favero que se llama... Alberto Favero es un pianista grandioso argentino y esta canción se llama Te Quiero, o Si Te Quieres Porque Sos y es una canción de amor muy, muy linda Aplauso para el maestro Alberto Aguilar Si Te Quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo y la calle codo a codo somos mucho más que dos somos mucho más que dos Tus manos son mis caricias, mis acordes cotidianos Te Quiero porque tus manos trabajan por la justicia Si Te Quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo y la calle codo a codo somos mucho más que dos somos mucho más que dos Tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada Te Quiero por tu mirada que mira y siembra futuro Tu boca que es tuya y mía Tu boca no se equivoca Te Quiero porque tu boca sabe gritar rebeldía Si Te Quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo Y la calle codo a codo somos mucho más que dos Somos mucho más que dos Y por tu rostro sincero Y tu paso vagabundo Caminando por tu amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Es decir que en mi país, la gente viva feliz Aunque no tenga permiso Si Te Quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos.